Allá va Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, sí Y mandan varias Qué linda se ve la sorca Uy, madre Se vinieron así al bote, madre Mira aquí abajo, madre ¿Ve la otra orca? Yo como que llama ya me abuelo se llama, ¿entendés? Qué buena, madre Qué linda la orca Este video fue grabado y compartido por Mac López Quien precisó que esas imágenes de unas orcas Fueron captadas en el Golfo Dulce en la zona sur Mientras salían a pescar La emoción fue grande por parte de un grupo de personas Sin duda a las aguas del Pacífico Sur llegan muchas especies y cuando menos se lo esperan Los turistas se llevan este tipo de sorpresas Las orcas se dejaron ver y asas se acercaron al bote Por lo que quienes estaban en él disfrutaron de esta belleza Indicarles que durante estos meses ballenas y delfines visitan mucho las aguas del Pacífico Sur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!